...avidencial también. Mira, Antoñito, ahí tienes el cambio. Sí, sí, sangre nueva y aire fresco para el equipo, que hace falta. ¡Chapó, Antonio! Eso sí que era noticia. Cada vez más cerca de la portería rival, Dembélé. ¡Gol! 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 ¡Eso es un gol! ¡Toma Pani Moja! ¡Eso es llegar y besar el santo! ¡Acaba de salir al campo y ha metido un gol!